En todo el escenario, opa Y ahora hacemos zumba, levantamos la mano arriba Y el que quiera levanta esa mano pa' arriba Que levante la mano Y el que quiera gozar, vení y bailar Que levante la mano Y el que quiera bailar, bailar, bailar Que levante la mano Y al que no le guste la joda, que se vaya a dormir Te lo dije, habla Sanguinetti Suena Géminis Y la diversión está segura Qué lindo, muchísimas gracias Espero que estén pasando lindos Bueno, llegó el momento de presentarles Los últimos éxitos de la retro de Géminis Uno de ellos, se titula Corazón, suena y dice Tú me partiste el corazón Canta todos conmigo Pero mi amor no Vamos a ganar el frío, dale Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito